La luna de Neuquén, hoy se vuelve junto a ti Tu alma de canción, anda siempre por aquí Y yo canto por vos, zamba para ver Gira y baila si temo No te salviste, yo de torpe me bailo al revés Gira y baila si parás, zamba para usted Vámonos, empieza a amanecer Tu voz me adelantó, casi casi sin querer No sé decir que no, que no me dejé creer Y ya te vuelve a estar, pobrecito corazón Dulce de mi voz y nos trajo esta canción No sé si arrepentó, por aquí no se trajo No sé si arrepentó, casi casi sin querer No sé si arrepentó, casi casi sin querer No sé si arrepentó, diez veces sin querer